¿Qué les pasó? Por ejemplo, cuando uno ve esta imagen, a mí al tiro digo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Y como obviamente yo tengo una relación muy buena con Daniela, la sé si también. Lo primero que hice obviamente fue llamarla, no preguntar nada, es como en un momento estamos acá, si necesitas algo. Yo como amiga trato de, obviamente, como esto, dentro de todo igual es farándula, como de contenerla. Y el tema obviamente son sus temas sus hijos, yo creo que más que nada es lo que van a decir, lo que pasa, que el colegio, todo esto está en un proceso. Tengo entendido que también Daniela no va a ir al programa en estos días. Todo lo que diga ella puede ser súper perjudicial para un lado o para el otro. Ahora, yo cuando veo esta noticia digo, ¿cómo la vida se te puede mandar a cambiar en 35 segundos? Si podemos contextualizar, Nacho, para las personas que no saben qué fue lo que sucedió, anoche, alrededor de las 11 de la noche, se dio a conocer la noticia por el portal Bio Bio, que accedió a la denuncia de una mujer que obviamente por protección de la víctima no se dio a conocer su identidad. Solo se especificó que era tatuadora. Que ella hizo una denuncia en la mañana en el servicio médico legal. Ayer lunes en la mañana. Ayer lunes en la mañana, cerca de las 10 de la mañana, porque el domingo en la noche, cerca de las 20 horas, se había juntado en un restaurante de comida peruana con Jorge Valdivia para discutir el nuevo modelo de tatuaje o diseño de tatuaje que él se iba a hacer. Esas son las imágenes que uno ha visto todo el día en los programas y en el marginal y todo eso. Él llega a ese restaurante que está en la comuna de Providencia, Manuel Montt. Exactamente. No sé si ñuñó a Providencia por la comisión de Manuel Montt. Él llega en moto. Ella, hay una nebulosa, si llega en auto o llega... Esa es la imagen. Esa es la imagen que él se está sacando el casco y llega con una capucha. Esa no es una capucha, está con un polaro y un gorro que usa siempre. Es el gorro que siempre usa con el gorro de lana. Algunos testigos o de la gente que atendía que no habían... Algunos decían que sí, que nos habían dado...